El estudiantado del primer año de medicina veterinaria de Huracán Recinto Nueva Guinea han diseñado y construido la infraestructura de manga, embudo y comedor para ganado mayor en el Laboratorio Natural Jerusalén. La altruista actividad se logra con el acompañamiento de su docente y la coordinación del área, así como la responsable del laboratorio natural. En la clase de práctica veterinaria comenzamos a ver lo que son las instalaciones, tipos de instalaciones, el manejo que se tiene que hacer con los animales, las distintas especies y después de ello comenzar con el manejo, la sujeción, métodos de vacunación y todo ello. Entonces, como grupo o como año quisimos aportar en la parte de acá de la universidad, en la finca, garantizar o mejorar lo que eran las infraestructuras para el ganado bovino con que vamos a mejorar con intención de que se le garantice a los mismos estudiantes, ya que ellos son primer año, más fácil a la hora de trabajar un ganado, evitar un golpe o accidente para estar menos expuesto. Con esto garantizamos hacerle el trabajo más eficaz, en menos tiempo y con mayor calidad. Entonces, el grupo decidimos, yo como profesor y yo como mi grupo, decidimos aportar algo a nuestra universidad. Los jóvenes estudiantes expresan que dicho proyecto surge a la luz de la Asignatura de Prácticas Veterinarias, donde el estudiantado inicia el aprendizaje de colocación de medicamentos, vacunación y curación de ganado mayor. El proyecto que nosotros hicimos, ayudando no simplemente a nosotros, sino también pensando en las próximas generaciones que van a entrar a esta área. Hicimos esto también pensando en que estamos iniciando, nos faltan todavía cuatro años para culminar nuestra carrera y el corral antes estaba un poco deteriorado, entonces fue lo que vimos más fácil y más accesible para que nosotros pudiéramos usarlo más adelante. El proyecto en sí consiste en tener un lugar donde nosotros podamos trabajar y así se nos facilitaría tanto a nosotros como a los otros años y a las próximas generaciones. El proyecto que teníamos a cabo es de mejoramiento de una manga para facilitar aplicar medicamentos, para tratar las diferentes enfermedades y lo que podemos observar es que hay una manga, una manga, un embudo, hay comederos para los animales y de ahí para que nosotros podamos, como futuros médicos veterinarios, tratar las diferentes enfermedades. El proyecto, sin lugar a dudas, beneficiará al estudiantado de los diferentes años principalmente de medicina veterinaria, ya que les garantizará mayor seguridad y facilitará al estudiante a la hora de trabajar el ganado.